Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Oves Alientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Sociales. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es la Tierra y el Sistema Solar. Pon atención que empezamos. En primer lugar, vamos a empezar por el Sistema Solar. El Sistema Solar es un conjunto de astros que giran alrededor de una estrella llamada Sol. Aquí tenemos nuestro Sistema Solar, formada por el Sol. ¿Y qué es el Sol? Pues vamos a verlo. El Sol es una estrella que tiene luz propia y emite calor. También tenemos que destacar la órbita. ¿Y qué es la órbita? Pues vamos a verlo. La órbita es el camino que siguen los planetas alrededor del Sol. En el Sistema Solar también encontramos los planetas. ¿Y qué son los planetas? Son astros sin luz propia que giran alrededor del Sol. Y son ocho. Vamos a verlo. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y por último, Neptuno. Destacamos los satélites. Los satélites son los astros que giran alrededor de algunos planetas. La Luna es el satélite de la Tierra. La Luna gira sobre sí misma y alrededor de la Tierra a lo largo de 28 días. El distinto aspecto que ofrece la Luna a lo largo de esos 28 días es lo que llamamos fases lunares. Y encontramos cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna nueva. Pasemos a ver ahora la Tierra, nuestro planeta. La Tierra es el planeta en el que vivimos y está formado por tres capas. La geosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Vamos a ver ahora los movimientos de la Tierra. La Tierra realiza dos movimientos. Uno de ellos es el movimiento de rotación, en el que la Tierra gira sobre sí misma y tarda 24 horas en completar el giro. Este movimiento da lugar a los días y las noches. Y también tenemos nuestro segundo movimiento, el movimiento de traslación, que es el que realiza la Tierra alrededor del Sol. Este recorrido se llama órbita. Además, este movimiento da lugar a las estaciones. Invierno, que empieza el 22 de diciembre. Primavera, que empieza el 22 de marzo. Verano, que empieza el 21 de junio. Y por último, otoño, que comienza el 22 de septiembre. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y echa un vistazo a nuestra web, que siempre hay actualizaciones. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao. 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 Bacalao.